Lo que dice a los suplentes sobre la camiseta de entrenamiento Morata lo único que dice, yo sí, yo sí, los demás no No es bronca, está en un tono medio irónico, medio vacile Sí, los están enseñando En la camiseta, en la espinillera, pero les ponen las pilas, miran como miran El chapa no va a parar Ya, ¿eh? ¿Vale? Pues eso, ya lo sabéis Hay que llevar la camiseta siempre puesta Aunque estés en el banquillo por si te toca calentar y salir a jugar